¡Dav Sama! Comenzamos con las líneas últimas de la moda anterior. Anantanenan, barjaisimetakatan. Nosotros estamos en la Mishnah, que podemos dar baño a la crianza tres días después del milagro. El tercero día. Vamos,�aisimetakatan. Parece solo un brito que puede lavar con agua quente. Anantanenan, fabjaisimetakatan, entonces tenéis discusión, Masalahá como dice el Mishnah, que puede lavar el cuerpo entero. Amor es biose, hay que cojága tomar maja y sin taketán. Y hay que probar que obligatoriamente es así, que si el Hamim permitieron el Mishnah, es para el cuerpo entero. Porque porque cualquier ferida, he permitido untar con aceite o agua quente, con cualquier ferida puede. Entonces si es brilmirat propio, certeza que he permitido, no va a ser menos que una forma ferida, de otro lugar en tu cuerpo. Con certeza entero que brilmirat, o jidushé que puedo el cuerpo entero. Amor es biose. Cosa va a revisar a revir, todo momento revisar a mi rabino, o Merli me falaba. Tane ma trintaj. Vestuda tu avagraita. Vestuda. Aborraita. Vestuda. para la vida de la vida, que el escritó me arriste en el jardín de la mitad de la vida y de la mitad de la vida. Y él explica y no solo que al final de la vida o a la camina 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 Y según revir, será que también puedes lavar con agua quente, no más ferida. Y más margen, si me está mirando, va a ver más que todo llegado, más que todo llegado, entonces esa es la prueba que hablamos. Si vosotros dices que puedes, son mirando, ¿cuál es la diferencia? Cualquier maca ha permitido. El vi abu, el vi el azar, las ha creer, al azar, el vi el azar en azar ya. ¿Que estamos en nuestra misuna? El vi el azar, las ha creer, que puede elabar todo ese día. Te han acabado dices, se veía un brillón. es el primer día entonces la edad hará como no se está en el mesná, que es el viro y el viro y el viro y el viro también el viro y 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 el viro la misná farámos eso es un motivo y no hay que decir aprender de ahí explica cuál es el día de dónde se aprende y el viro y el viro y la purificación en las horas de esas horas para el viro y el viro en la ruta que te ha ido en la palabra cosa es por el viro el viro el viro y el viro y el viro y el viro y la que sacaná desde aquí aprendemos dos cosas que el tercero día de sacar ahí poder y también que cuando la bala va con el puntero vía como baja a amar y mirada más que diga yata ordenaban a yoledet la mujer que da a luz todos los remedios la partera se han realizado con las parteras todos los remedios que vos es preparan y dan para un tinnoc día de semana también hacen eso en Shabbat la gente se dice porque precisaron advertir ya fue el tercero día porque siempre el primer día de certeza que sacaná Shmuel amar mi penea sacaná Shmuel explica porque puedo tercero día por sacaná el vio se va esta pregunta al vio se y mi penea sacaná mi jamil va jamil entonces si es por sacaná afirmo puede descantar y la Mishná para la marxiz en más que ya tenga agua quente y puede dar bane o que un liceo de la banana más que afirmo como jamil y el jamil y el Shabbat así más que la Mishná que no puede descantar en Shabbat y el tán según lo que paramos que sacaná que proba eso que como está en la mía que dice que consta también que va a abrir y por eso que corrige así y eso no es llamado refugio que prohibido en Shabbat dice la cefa la barata yo y todo el álbum ahora va a mediar jamil y tiene la harga en el Shabbat uno puede pegar una vacía con agua quente y colocarla la barriga en Shabbat ahí va a abrir a crecer eso afirmo mejor azú por sacaná y por qué azú explica en Rishonim o por qué va a derramar Nimzah Rojes de Shabbat o por refugio o por sacaná entonces cuál es la prueba de Shmuel para Shmuel que aquí está diciendo la recha que puede porque no es no se nota que va a refugio o mató a la gente no caso de agua toalla gente puede porque no se nota que es refugio que está bien o que va a la Shmuel no se nota está diciendo el rabo aquí no se nota para descontar agua tan el que el de lael que va a la Shmuel el mon in lo shime lo hamin amaleo la jabe macabra Shabbat puede hacer cualquier curativo en Shabbat y todo eso que trae su una prueba que puede colocar en el Titz mucho modo ahora en relación a colocar agua yo le voy a llamar Letkan es la mutar no es aquí está prohibido en Areva es la mutar entonces está diciendo que es permitido hacer eso en Shabbat que dos nos abrimos que hacer un corazón los posquín falan sobre una bolsa de agua quente que sea de borracha posquín que permitido no ten sacana porque está bien fechado no ten Shema el joss y no hay refugio lo único que refugio porque también van a hacer eso así en Aguascana y aquí tenemos una prueba según el Shalmi él lo que Mustafa hace eso ahora voltamos al asunto tercero de Mishnah que amarraban las llaneras cada uno amarraban las llaneras y depende de cada persona aquellos que eran los pecados perdoados ficaban blancos algunos ficaban blancos y otros ficaban vermelos como sinal de que no fue perdoado los pecados despezoa y eso que se abrazaba vergoni abahiyah metvayishim elu malu se vergoniaba un de otro El dono el bom, Chazru Liyot Koshimotov El pijoshel echal. Decidera la manera aún para todo Israel. La portada o echal. Veyes, Anishayam al-vin, veyeshanishayam al-din. Como dice Pablo Diyama, 10 años que ficaban blanco. Otros ficaban en medio. ¿Cuál es el problema? Ficaban tristes. Entonces, mudaron nuevamente. Chazru y koshru otó basela. Amarraban en la pedra del lugar donde era shogado o sahir a Mishteria. Y ahí no sabía todo Israel. Eso, Oshaliyah, el mensajero que sabía se ficaba en medio. a Hashem venían a recibir Monsar. Tane, y billi, es decir, es decir, es decir, es decir, de como jules es mencionado el inicio de paso para aplicar al final para dar varios virus y qué significa y yo atraje en casa de un casero y albino que pasó más condición se ha aplicado como shanim que vamos a ver qué significa no se aplicaba una amistad salí de púrpura vermelio cashele y albino van a ficar blancos como la neve y miadimo que tola mas si son vermelios como un verme que otro tipo de vermelio va a ficar branco como alá el blanco de alá es menos blanco que la neve como vemos en masaje de gaim sobre la lepra entonces parece que tiene dos tipos de disculpas una que perdona mejor que fica blanco como a neve y otro que perdona menos que fica blanco como alá de qué depende vamos a ver el grúz pírus tané y billy eso me llaman el imáritu pírus 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 que a distancia de andar 500 años como 10 de maram babli yut gimal pehagigay yut gimal y aquí dice yurushami pero el camal de berajot dice si voces ten pecados como este número que se 500 si ten 500 pecados que hasta ahí he considerado digamos razoables y albino cashele ahí va a ficar blanco como neve cashele y albino yotermical si ten el número mayor que 500 más que 500 pecados ahí no va a ficar no va a ficar como la como shele como neve y la como tzemer que menos blanco segundo pírus yoshua amel y miyoha tajekashanim kishnei avot si va a ser el número de pecados como los años los avot ahora vamos a veraco que también son más 500 habrán vivió 175 años y están 140 ya con 147 cuánto da la cuenta exacta sabemos que con ese 147 no está múltiplo de 505 entonces el 506 responde la ujah y en shafalar y en yurushami en berajot que los dos primeros años de abrama vino no se cuenta porque ven shalosh y kirel boró con tres años él y reconoció a boríbalam entonces esa es la vida verdadera de mí por eso ten 500 entonces la misma cosa si ten pecados hasta 500 como osavot kishnei avot y el termikan si ten más de 500 ahí va a ficar blanco como tzemer tercer pírus amar y pírus da bar pazí en miyoha tajekashanim kishnei avit a rishon Es no finísimo. Es no finísimo. Pero depende de la vida de él. Si él tiene pecados como número de años de vida, vivió 70 años, entonces 70 pecados. Es poco, ¿cierto? Un pecado por año. Ahí es que hay que hacerle. Si tiene más que el número de la vida de él, es que hay que hacerle. Es el pirús de Rauhaim Primoche. Corbana edad explica aquí bien diferente. Que dice él, existe el pecado de la juventud, existe el pecado de la velicia. Un joven peca en Arayot, un saquén, Rodé Fajara, acabó. Entonces, si ese es el pecado, todo es normal. Ahí, cachéren. Pero si pecan de forma invertida, un saquén que faz de nubes, o un bajúr, que boca acabó, domista que lo toma viña, ahí es peor. Así vimos ese es el nombre de él, ¿eh? Bish'ah, Sha'abonotab, Kalim, otro pello, ¿cierto? Kashere'l y Albeno. Puedes, aquí también, Kalim, leves. Rauhaim explica que tienen pocos pecados. Eso es leve, ahí va a ser como aneve. Bish'ah, Sha'em, Kevedim, si son pesados, ¿qué sé yo? O Rauhaim, Corbana edad explica diferente. Kalim, hace y loto hace. Eso es leve. Más y son quevedim, si pasó por queridot y metodvedim, chelulhashem, hay que hacer medirió. Otro pello, que es un corbano edad, Kalim, si ha mezclado, hay que tener mayoría. Si tem más mezclado que abirot, hay que tener más mezclado que abirot, entonces la Comuna Barán, si ton, hace abirá son Kalim, hay que hacer medir. Si se abirá son mayoría, en todos los que abirim, hay que hacer medir. Hay que hacer medir. Si no era así, no era así. Lo primero que hace. Continuamos. Eso nos va a habitar lo mismo Mishnah que el anterior de Polet Chichich De donde? Sabemos que untar el corvo con aceite es como beber en Yom Kippurim Afapish en el desagrador se llama Taboka, pero en Miquelbó, que se nos va a suportar No tiene problema, tiene una dica que ha escrito Entró agua dentro de ella como aceite en los osos, comparó aceite con agua Habitamos que en el Shabbat hay un saludo, un saludo, un saludo, un saludo En el Shabbat hay un saludo, tres niveles El Shabbat es un saludo en el Shabbat En el Shabbat hay un saludo en el Shabbat de Tahanub De placer Como aquella que no es de placer es permitida porque Porque ha prohibido refuer Entonces ya que te empezó a hacer Que está aquí para Tahanub Entonces también cuando fue para refuer, fue a Muta Porque no se nota Por eso puede todo tipo de Shabbat en Shabbat Desde que el estrella y sudo me marea Me llego a Kippurim Ven Shabbat Shittano, ven Shabbat Shittano En Kippur En Kippur Que se ha un dos cinco ainoim No puede Afilo se ha que no hay de Tahanub Que se ha un saludo en la historia Si aplicamos así Estamos discutiendo con un babal yoma Dafa Ezaí Que está escrito en el Shabbat y envíes los jatatín verosho, mutan la suh, si ten ferida en la cabeza puede la suh, entonces ¿qué es eso? Eso sí, Hashem Hashem Tahanuk y ¿por qué aquel prohíbe? Y ellos van a dejar que Hashem Hashem Tahanuk y no le habira su mamá Podemos explicar, el Hashem Tahanuk que prohíbe es, no es para prohíbe, eso es para tirar a su shera o su oro Eso que es, prohíbe en Kippur, y eso también no va a haber prohíbe Entonces, alfí, se ok, está Kittón en Shabbat Beshecha, Hashem Hashem Tahanuk, si se trata de zohamá, no te el chidúsh de uno Y el agabió y a Máquipónim, para el Shabbat, así debemos aplicar para no te el discursión, como no es para mí Tercero, tis sabiab, mutan el cibor Tito sabiab, como otros, mutan el cibor, los cuatro, sí, Hashem, 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 Hashem Tito sabiab, que es prohibido Tito sabiab, que es prohibido En relación a Tishadu Que aquí está, prohibiendo Siha Sheltanu Parece que él me permite Vamos, ok Tiene Tiene Shabbat 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 Habano 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 Pero no leones, de no la que el chichaje que me faltará, que no hay nada que hacer. No solo que el chichaje no hay como el chichaje, porque incluso el chichaje es lo que hace. De hecho, en el Yom Kippur, no lo que el chichaje. Pero eso no hay chichaje que el chichaje. En el Yom Kippur, no leones, pero no leones. También el Kippur, no prohibido la señalamiento de la chichaje, pero no hay chichaje. Pero no hay chichaje. Pero no hay chichaje, pero no hay chichaje. Pero no hay chichaje. Pero no hay chichaje. Dice, aquí hay chichaje. ¿Tengan que para? Y no hay chichaje. Chichaje no que reciben. Hay pregunta. ¿Ama, R. y Abba, me ha dicho, ¿y si no leones? ¿Si no leones? Eso es chichaje. ¿No leones? ¿No? ¿No leones? ¿No leones? ¿No leones? ¿No leones? ¿No leones? ¿No? ¿No leones? ¿No leones? ¿No? Estamos aprendiendo de Loi Jailu, que se trata de Yoté en Kipur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.